Vamos con el fútbol porque anoche comenzaron los cuartos de final de la Copa del Rey y ya tenemos un semifinalista. La Real Sociedad demostró ser superior al Real Club Celta de Vigo, ganándole dos veces en cuatro días. Primero fue en sábado en Liga por 0-1 y ayer fue en la Copa por 1-2. Los de Imanuele Alguacil no se andaron con rodeos y ya en el minuto uno, poco después del minuto uno de partido, conseguían marcar Merced a un remate de cabeza de Ollarsábal a centro de Merino tras un mal despeje de los gallegos. Ese es el gol que están viendo. Ya en la segunda mitad, en la segunda parte, en el minuto 66, con el Celta volcado en intento de empatar, los Donostierras aprovecharon una rápida transición para firmar el segundo mediante un gran disparo del debutante Geraldo Becker. En el descuento recortó el Celta con un disparo cruzado de Luca de la Torre, pero nada pudieron hacer por evitar que la Real Sociedad se convierta ya en el primer semifinalista de la Copa del Rey. Y hoy siguen esos cuartos de final de la Copa del Rey con los siguientes partidos. El mayor cabeltinerfeño Omar Mascarel recibe a las seis y media de la tarde al Girona, que no podrá contar con el Gran Canario Juanpe. Baja por lesión para tres semanas. A continuación, a las ocho y media, el FC Barcelona de Pedri juega en Samamés frente al Athletic Club. La ronda se cerrará mañana jueves en el duelo, con el duelo entre Athletic de Madrid y Sevilla en el Civitas Metropolitano.